Hemos querido venir con el gobernador Juan Manzur a acompañar a este gran intendente y ha podido demostrar obras concretas, ha podido mostrar equipamiento que ha incorporado para mejorar los servicios y ha podido desarrollar una gran actividad social a lo largo y a lo ancho del municipio de Simoca. Un acto multitudinario, un acto importante, un acto donde realmente la mayoría de los vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de Simoca, han querido estar hoy acompañándolo a Marcelo. Con Osvaldo Jaldo, muy contento de acompañarlo. Hoy me voy convencido de acá que Marcelo Herrera va a seguir siendo el intendente de su pueblo, va a seguir siendo el intendente de Simoca por el aprecio, el cariño, el respeto que se ha ganado. Venimos construyendo en base al trabajo y fundamentalmente en base al acompañamiento que nosotros tenemos de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, que en el próximo periodo con Manzur y Jaldo reelectos y nosotros de Simoca vamos a poder hacer realidad y concretar los sueños de todos los simoqueños que quedaron inconclusos. Hemos venido a acompañarlo a Marcelo, a acompañarlo a los candidatos a concejales, también a acompañar a los candidatos de la lista oficial de legisladores por el este tucumano. Y no hay duda que la fórmula de Manzur y Jaldo se sigue afianzando en la provincia y vamos camino al 9 de junio a un triunfo contundente del peronismo en la provincia de Tucumán.